El gobierno del PP sigue mintiendo, ha estado mintiendo, sigue mintiendo a la sociedad. Habla alto. Está intentando engañar a todos. Habla de que no es un problema económico y sin embargo dice que para el año 2015 pueden ser tratados 6.000 enfermos llegando incluso a 7.000. Eso denota que verdaderamente están sometidos a un presupuesto económico. Están intentando engañar a la sociedad con la creación de un comité de expertos y que según el señor Rajoy, presidente del gobierno, el pasado fin de semana en Toledo en declaraciones efectuadas, dijo textualmente se va a dar el tratamiento a todos los enfermos que les sea prescrito por los médicos. Y nosotros decimos, si va a ser prescrito por los médicos, ¿qué pinta un comité intermediario que es el que va a decidir a qué enfermo se le da el tratamiento?